Aplausos Maestro Guillermo Hernández Mora, Secretario Académico y Representante del Maestro José Jesús Romo Gutiérrez, Rector de la Universidad Politécnica de Pénjamo, a quien le agradecemos el habernos permitido este espacio para vincular al Congreso local con la ciudadanía. Compañeros diputados Francisco Flores Solano y Juan José García López, vocales de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, maestros y jóvenes estudiantes, Universidad Politécnica de Pénjamo, Universidad Santa Fe de Guanajuato, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Secretaría de Educación de Guanajuato, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sistema DIP Yuriria, Sistema DIP Apaseo El Grande, Consejo Guanajuatense para la Prevención y Control de VIH-SIDA, Comisión Mexicana de Atletas Máster del Estado de Guanajuato, INAPAM de Salamanca, Centro de Existencia San Miguel de Allende AC, Señoras y Señores Reporteros de los Medios de Comunicación, Señoras y Señores, Muy buenas tardes. Hace pocos días, Pénjamo se engalanó con la celebración de sus tradicionales fiestas de mayo, en las que, dentro de su programa de actividades, se conmemoró el natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Insurgente, que vio la primera luz un día 8 de mayo de 1753, en la ex-hacienda de Colarejo, municipio de Pénjamo, localidad situada a poca distancia, apenas una docena de kilómetros de aquí donde estamos. ¿Qué mejor y digno marco para desarrollar un foro sobre discriminación que la misma tierra de nacimiento de personaje tan respetado? Don Miguel Hidalgo y Costilla, jefe de las conspiraciones en Querétaro, que disfrazadas de tertulias y veladas literarias, en verdad eran reuniones de índole político-social, a partir de las cuales se diseñaban estrategias militares a seguir y los posibles modelos de administración del nuevo gobierno, el de la nueva España, por fin, liberada e independiente. En una perspectiva comparada, resulta evidente que los anhelos por mejorar o de cambiar un deplorable estado de cosas en beneficio de la colectividad no se puede encasillar en una época o contexto histórico determinado al ser una cualidad intrínseca del ser humano, como en su caso quedó de manifiesto en la figura del padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, hombre de su tiempo, cuyos anhelos y aspiraciones no pierden vigencia, por el contrario, siguen teniendo actualidad y debieran ser de obligada observancia por toda la autoridad, o servidor público, no sólo para la atención, sino que también en la resolución de diversos asuntos de interés común prevalecientes en nuestra época. Sin duda que la discriminación viene a ser uno de esos asuntos públicos que demandan una pronta atención. Por eso, los congresistas locales de Guanajuato, asumiendo a plenitud la alta responsabilidad que conlleva la representación popular, trabajamos en la hechura de un ordenamiento jurídico de la materia, capaz de responder a las exigencias y circunstancias sociales del momento. En efecto, una ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en nuestra entidad, el camino para tal fin es el trámite parlamentario, mismo que bajo la férula de la Comisión de los Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, acordó la realización de cuatro foros de consulta pública a manera de recoger opiniones, puntos de vista, sugerencias y observaciones ciudadanas sobre las tres distintas iniciativas sobre la discriminación radicadas a su interior. Deducido de los foros en cuestión, bien se puede afirmar que el cometido fundamental de la consulta pública, que representa un ejercicio fundamental democrático de participación ciudadana, se logró, dado el gran número de participantes en los eventos de mérito desarrollados antes que el día de hoy, en las ciudades de León, Irapuato y Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, las ponencias y trabajos en general presentados por los participantes en los cuatro foros de referencia constituyen, para la comisión organizadora del evento que culmina, un importante material de trabajo y del cual seguramente serán extraídos algunos elementos de particular trascendencia para ser incorporados al texto de la nueva ley, que presumo tendrá por objeto primordial el de prevenir, atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato. Así entonces, no me resta más que agradecer a todos su presencia en este cuarto y último foro sobre discriminación, haciendo extensivo el agradecimiento a las autoridades educativas de esta Universidad Politécnica de Pénjamo, Guanajuato. De modo que, pido que se pongan de pie y siendo las dos